Buenos días, mis preciosos. ¿Qué tal están? Feliz viernes a cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien. Por aquí miren cómo se ve esto en las mañanas. Ya estoy loca, realmente que caiga la nieve y que todo se vea así súper blanquito. Eso es lo bueno de acá de Kaliningrado, que siempre tenemos todas las estaciones. Ahora lo que voy a hacer es bajar a grabar un videíto, por eso es que ya estoy arreglada, grabar un videíto para el otro canal, canal principal, canal de belleza, como muchos de ustedes lo conozcan. Ayer viernes, no, ayer jueves, perdón, porque hoy es viernes. Ayer jueves ya comencé y grabé dos videos para ese canal, dos videos de ropa, de dos tiendas que me habían enviado ropa y tenía la ropa ahí sin grabarla. Yo dije, no, mija, vamos, ponte para esto y grabé dos videítos ayer. Todo el día me la pasé en eso porque después de unos cuantos meses sin grabar como que uno pierde la costumbre, no sé qué más. Entonces me pasé ayer el día haciendo eso y cuando termine de grabar ahora uno que quiero hacer, me voy un momentico rápido a hacer unas gestiones y ya después regreso a editar ese videíto y también a ponerme a hacer varias cosas aquí en la casa. Ayer me estuvo lavando el pelo. Ah, que les voy a contar el suceso. Eso fue un suceso lo que me pasó ayer cuando me lavé el pelo. Voy para allá. Pues les comento, ayer me lavo el pelo como siempre, todos los pasos los hago correctamente y cuando me voy a poner este producto que lo probé por primera vez a ver qué tal porque como vieron se los mostré cuando me llegó, me lo pongo correctamente como protector de calor como siempre hago, por ejemplo, cuando me pongo este de acá. Mi amor, cuando yo me pongo este producto que ya me voy a peinar, ese peine no entraba, ese pelo ahí a la cara se me iba partiendo y yo me quedé peri, ¿qué es lo que pasó aquí? Si esto nunca me había pasado. Este producto tiene alcohol. Me pongo a leer los ingredientes y tiene alcohol de segundo ingrediente. Primero es agua. Ustedes saben que a medida que se van poniendo los ingredientes en los productos de mayor, o sea, primero es la mayor cantidad que tiene y así sucesivamente hasta el final. Así que agua es la mayor cantidad de producto que tiene y el alcohol viene siendo que si lo otro que le sigue casi como la mitad. Así que tiene muchísimo alcohol y ese pelo me quedó tieso, duro como un palo. No me entraba el peine y yo tratando ahí, haciéndome fuerza y sentía, acabó, acabó conmigo. Lo que hice fue volver a meter la cabeza debajo de la uva, ponerme un poquito más de suavizador para suavizar la cosa y ya luego me sequé el pelo y me estuve poniendo entonces lo que es este protector de calor. O sea, me lo sequé con la toalla. Me estuve poniendo este protector que ahora es que he estado utilizando siempre. Este sí lo compré aquí en Rusia y dice que tiene extracto de aloe vera. Lo único que es, no siento que me deje brillo, ni mucho menos. Este huele muy rico, pero tampoco sentí que me dejó brillo ni sentí que me dejó nada. Lo que hizo fue acabar. Entonces cuando me pongo este otro de acá, santo remedio. El cubo a peso y la tinaja medio. Eso me quedó divino. El pelo como siempre, suavecito, manejable, bien, sin problema ninguno. Así que ese producto de Cantú no lo vuelvo a utilizar para nada. Y es justamente con este, porque yo tengo otros productos de esta marca, sobre todo el acondicionador sin enjuague, que me encanta. Lo utilizo desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Así que yo he utilizado productos de esta marca que realmente son muy buenos. Pero este protector de calor, yo pensaba que se iba a parecer un poquito al que siempre utilizaba antes de la marca Organic Rusty Molero. Que protege, pero al mismo tiempo me dejaba el pelo súper brilloso. Incluso yo lo utilizaba así en la mano. Ponía un spray en la mano y me lo ponía así en el centro. Y me dejaba ese pelo bien, bien brilloso. Pero esto, eso no se los recomiendo para nada. Así que realmente no sé si simplemente fue así que me funcionó a mí, pero creo que no. Porque una de ustedes me dejó un comentario en el video donde se los mostré. Y me dijo justo eso. Que este producto le dejó el pelo súper duro y que no le gustaba. Así que ayer lo probé por primera vez. Y me lo dejó tieso como un palo. Así que tenía que decírselo. Porque como se los había mostrado, no voy a decir que tal vez alguno de ustedes también. Y si tal vez tienen el pelo químicamente procesado como yo que me hago el alisado. No voy a decir que lo vayan a comprar. No, nada que ver. Ese producto no combina con el pelo de nosotros. Deja el pelo bien, bien duro. Entonces ya después que me lo lavé nuevamente. Y ahí sí. Así que voy a poner este nuevamente para aquí. Y el otro desaparecerlo de mi vista. Ahora me voy a poner a tender la cama. Que miren cómo está. Voy a tender la cama. Fregar algunas cositas que tengo allí del desayuno. Y después cuando termine de grabar ese videito. Me voy. Que lo que tengo que hacer es ir a recoger el chaleco negro. Que ya está listo desde hace rato. Buscar el abriguito a media para ahora para el invierno. Porque como les dije. El que tiene ahora mismo, el que está utilizando. Es más así otoñal. Y no le abriga tanto. No siento que la caliente mucho. Entonces voy a buscar eso. Grabarles un poquitico por ahí. Qué es lo que hay ya de decoración de navidad en las tiendas. Tengo que ir a Ozon a buscar un pedido. De unas cositas que estuve comprando. O sea, almendras. Fue lo que estuve comprando. Entonces cuando me llegue. Cuando me llegue. Cuando regrese, mejor dicho. Lo voy a recoger. Y pues nada. Venir para acá para la casa. Que hoy es viernes. El cuerpo lo sabe. Pero el cuerpo lo que sabe. Es que tiene que ponerse a limpiar este baño. Eso es lo que quiero hacer cuando regrese. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por aquí ya luces, cámaras, acción. Llegó el campeón de la televisión. Me voy a sentar ahora mismo a grabar un videito de productos terminados que iba acumulando esa bolsa. Y lo que tiene ahí adentro es candela y pica pica. Pesa un montón. Y pues nada. Ustedes saben que por ese canal también compartimos cositas que nos terminamos. Y les doy mi opinión de cómo me funcionó y ese tipo de cosas. Así que un vasito de agua porque sé que voy a hablar mucho y esta garganta se va a resecar. Ahí abro un poquito la ventana porque no sé, como que estoy sintiendo bastante calor aquí adentro de la casa. Ya que tengo puesto este suéter que abriga bastante. Y adentro de la casa pues está la calefacción. Hace calor y entonces me estoy zancochando. Así que abrí la ventana así un poquito para que entre fresquito. Así que vamos para allá. Terminamos mis preciosos. Al fin ya terminé. Estuve poniendo esto aquí un momentito para que estuviera ahí de fondo en el video. Así que ahora lo vuelvo a poner para su lugar. Nico me estuvo llamando. Ella viene de camino. Me preguntó si tenía que recoger algo en ozón. Y le dije no. Si yo ahora voy a salir cuando termine de grabar. Voy a salir y ya de paso cuando regrese lo recojo ya cuando venga para acá. Porque como me queda ahí cerquítica ya lo recojo. Así que ahora sí me voy. Pero antes de ahí me deja apagar las luces de este espejo. Que hace rato que no se encendía ese espejo. Vamos a apagar ya las luces. Por ahí tengo la otra batería de la cámara esta grande. Tengo dos baterías. Y de esta pequeña también tengo la otra por aquí. Que vamos a ponerla a cargar. Ya. Así que siempre tengo dos de cada una. De cada una de las cámaras. Coger los zapaticos. Que estos son los que estoy utilizando. Súper cómodo. Ya yo estoy vestida porque como sabía que iba a grabar. Dije bueno ya me he visto y grabo así mismo. Me estoy estrenando este pantalón blanco que lo compré cuando estaba mi mamá aquí en la tienda New Yorker. Está súper súper bueno. Les estaba grabando unas tomas de cómo estaba grabando el video. Entonces se veía todo bien luminoso por las luces ¿no? Por las sombrillas y el aro de luz. Así que ya déjame mover la silla. Todo esto lo voy a dejar así. Porque cuando regresen. Voy a grabar las tomas. Déjame coger la carterita. Y no sé si. Irme a sí mismo. O si ponerme algún. Si se me va a poner un abrigo porque tampoco la cosa está tan para eso. Así que déjame coger. Abriguito. Voy a poner ahora para. Para montarme en el carro. Y ya después cuando está allí sentada me lo voy a quitar. Porque este suetercito. Oye. Da bastante calor. O no sé si es que yo. Bueno es que adentro de la casa hace calor. Por la calefacción. Como les digo. Pero con un chalet. Nada. Ahí estamos ready. Y por aquí mi bolsita. Que ya sea que me la ponga así o atravesada. Pero últimamente como que me está gustando más fuerte para así. Así que. Listo. Déjame poner el teléfono. Coger la llave. Ya tengo el reloj puesto. La manillita también. Y pues nada. Así nos vamos. Que miren así. Es como queda el pantalón. Es bastante ancho. Y tiene por aquí unos bolsillos. O sea un pantalón cuatro puertas. Como se le dice en Cuba. Porque tiene cuatro bolsillos así. Bastante. Bastante grandes. Y ya que no le gusta. Es que se joda. Es que dile como yo quiero. Porque todo ahora tenga la voz. Y por fuerza. Que tú tú está vencida. Que aún no viste para que se va a la silla. Ya estoy aquí en Zin. Y este abrigo está buenísimo. Para la niña. Hago como así lo que estoy buscando. Este es la 98. Sí. Aquí está. Y tiene un precio de 1.800 rubros. Aquí dice que es de 23 euros. Y está buenísimo. Su talla. Y sobre todo. Que miren por dentro. Tiene bastante. Bastante pelito. Y está bastante grueso. Así que este mismo. Ya sin pensarlo mucho. Es el que voy a elegirle. Y tiene su capuchita también. Llena de pelito. Y como les digo. Eso sí. Es lo que ella necesitaba. Así que nada. Simplemente eso. Y miren lo que hay por acá en Zin. De cositas así. De decoración. Esto lo estaban poniendo. El último día que yo vine. Lo estaban poniendo. Y por allí en una esquinita. Tienen ya algunas cositas de navidad. Así. Aquí no es que tengan tantas cosas de navidad. Pero siempre hay un pequeñito espacio. Mejor dicho. Tantas cosas de decoración. Pero siempre hay un pequeño espacio. Para algunas cositas de decoración. Dependiendo si la tienda es muy grande. O muy pequeña. Tantas cosas de decoración. Aquí vine un momentico a Littual. A buscar un pedido que me llegó de un perfume. Y estando aquí ahora mismo. Yo sabía que me iba a llegar hoy. Porque había puesto la fecha para hoy. Pero estando aquí me llegó el mensaje. De que ya podía recogerlo. Así que gracias a Dios. Porque más o menos sabía que en este horario podía ser. Así que gracias a Dios. Ya estoy aquí esperando el abrigo. Ya le dije el número. Estoy hablando con mi mamá también. Al mismo tiempo. Ahí está la jefa. Así que vamos a ver qué tal. Miren las cositas que tienen ahora. En home. Pero miren. Qué cositas más chulas tienen ahora mismo. De decoración para Navidad. Súper bonito todo. Así que simplemente hemos venido a echar un ojito. Aunque ahorita hay que empezar a sacar. Bueno ahorita no todavía. Pero en un par de semanas seguro. Empezar a sacar ya las cositas. Y vamos a ver qué tal. Bueno. Esto es dándole la vuelta. Por todo aquí. De este lado también. Miren qué chulo. Y por acá también. Yo tengo una bastante parecida a esta. Que me la estuvieron regalando desde hace ya un buen tiempo. Y siempre. Siempre la pongo. Bien bonita. Aquí la parte de cositas para la cocina. Y ya en esta parte tienen ubicado todo así. Con estilo navideño. Para acá lo normal. Pero por aquí miren qué belleza. Qué lindo. Por aquí ando. Siento que me tiembla la mano. Ahora que agarré la cámara. Siento que me tiembla la mano. Estoy estacionada aquí frente a Eurospar. Porque venía simplemente a Ozone a buscar el pedido. Que una de las cosas que pedí es almendras fileteadas. Creo que sí es así. Almendras fileteadas. Estaba yo mirando mucho. Leyendo mucho. Y este tipo. O sea las almendras así en filetico. No filetico. Como si fuera filete de carne. Se le puede poner encima a cosas que hayas preparado. Ya sea dulces o cualquier cosa que hayas preparado. Y así de esa misma manera pues comer almendras ¿no? Entonces estuve comprando un paquete. Porque la última vez que vine aquí a Eurospar con el Nico. A hacer la compra. Pregunté. Y no las tienen fileteadas. Porque almendras como tal enteras. Hay cualquier cantidad. Entonces dije. Déjame meterme en internet. Y buscarlo por ahí. Y por internet. Cualquier cantidad también. De cualquier marca. Un montón. Un montón. Así que hice el pedido. Y me llegó ya hace un par de días. Y tengo hasta el primero de noviembre. Para recogerlo aquí en Ozone. Pero bueno. Ya que estoy aquí. Voy a ir ahí. Y ahora me voy a meter también a Eurospar. Porque Nico me llamó para que comprara jugo. Que por la noche. Tenemos visita. Viene el amigo de nosotros. Así que bueno. Uno de nuestros amigos. Así que déjame ir rapidito para allá. Porque quiero ir para la casa. A ponerme a limpiar entonces los dos baños. El baño de visita mi amor. Porque siempre que viene aquí. Me gusta que esté acabadito. O sea acabadito de limpiar. Y el baño de nosotros. Ya son las 2 de la tarde. En punto. Nico fue a recoger a Alejandro. Y se fue con él a hacer algún par de cositas también. Entonces pues nada. Me voy a poner a hacer eso. Como vieron ahí. Les grabé un poquitico en Homie. Las pequeñas cositas que tienen. Las pocas cositas que tienen ahora mismo de Navidad. Porque no es una tienda donde pongan un montón de cosas en Navidad. Pero en otras tiendas sí. Bau Center. El Héroe Merlín. Eso es pasillos y pasillos de decoración. Y de bolas y de arbolitos. Y de Santa Claus. Y de todo el mundo. Ah y del Dietmaros. Porque aquí es el Dietmaros. El abuelito de la nieve. Que ustedes saben que también lo tenemos en la casa. Así como que pequeñito. Así que nada. Vamos. Me dejo de tanta muela. Aquí tengo. Mira el coche de Amelia. Lo tengo aquí en el carro. Tengo esta bolsa. Que no es de mercado. Las bolsas mías las tengo en la casa. Caballero. Pero no las he puesto aquí. Pero bueno. Déjame coger estas dos. Para no tener que coger ningún tipo de bolsa allí. Y no comprar. Creo que con esto me es suficiente. Porque voy a buscar jugo. Y tal vez algo de pan. Y ese tipo de cosas así. Así que vamos para allá. Me quité el abrigo ese que tenía. Porque qué va. Tremendo calor que tenía yo. Tremendo calor que tenía. Ahí boté el chicle que tenía en la boca. Tremendo calor que tenía. Cuando andaba caminando por ahí adentro del centro comercial. Ay no. Qué va. Y eso que todo el mundo está con abrigo. Pero ya yo no sé si el calor a mí me ha cogido. Déjame cogerle aquí a la niña. Arandanos. Ya que ahora. Uy. Es el fin de semana. Miren estos están grandecitos. A ver si están buenos. Es el fin de semana. Y hace rato que no los comen. Y ya por último. Azón. 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 Vamos para acá. Ay Dios. Estoy aquí en casita mis preciosos. Yo no sé qué fue lo que le pasó a ese pelo. Que eso por más que me lo pongo para un lado. Se me va a ir para adelante. Ya estoy aquí en la casa. Ya me quité la ropa. Me puse ropa cómoda. Voy ahora a guardar todas las cositas que compré. Ahí rapidito en el mercado. Voy a aguantar eso. Como les dije. El Nícono está. Se fue con Alejandro. Pero me di cuenta que trajo huevos. Y los puso ahí todos en el refrigerador. Y también puso dos cajitas. O dos cartoncitos de estos. Para regalarle al amigo de nosotros. Que viene en la noche. Ahí está. Que siempre nosotros le damos. Entonces está ya el refrigerador lleno de huevitos. De estos que a él siempre le gusta comprar. De dos yemas. Porque realmente son grandísimos. Y la gran mayoría traen dos yemitas. Así que como siempre en esta parte de acá. Ponemos los cartoncitos. Las cajitas. Aquí hay ocho. Nueve. Diez. Ahí llegó Alejandrito. Por ahí está. Comiéndose un chaumán. Que papi se lo compró. Entonces ahí se lo calentó ahora un poquitico. Y este. Porque bueno. Con el frío que hacía allá afuera. Eso se lo dieron calientico. Pero como a él le gusta siempre comérselo en la casa. Ahí lo calentó y se lo está comiendo. Y está mirando ahí ahora. Lo que a él le gusta. Y esto por aquí fue lo que me llegó en Ozon. Que lo fui a buscar ahorita como vieron. Esto por aquí es jabón líquido. 5 litros. Y este tiene aroma a... ¿Cómo se llama esto? Moras. 5 litros. 5 litros. Muy precioso. O sea que comprarlo por cantidad. Me salió bien económico. Muy muy bueno. Así que lo voy a poner. Como es jabón líquido lo voy a poner en los baños. En los dispensadores estos de los baños. Esto el único lo trajo ahora. Y por aquí están las almendras fileteadas. En ruso se llaman Mindal Noel y Piski. Y entonces esto era lo que yo andaba buscando desde hace rato en el mercado. Pero así tal cual no lo tienen. Como les mencioné en el mercado. Si hay almendras cualquier cantidad. Un montón. Pero normales. De diferentes marcas. De diferente tamaño y todo eso. Pero así como fileteadas era lo que estaba buscando. Así que este paquete trae. Deja a ver. 500 gramos. Aquí tengo mi chaqueta. Mi chaleco. Miren ahí está. Ahora le voy a quitar el nylon este. Y lo voy a poner aquí. Y le voy a poner el penchero correctamente. Lo voy a poner ahí un momentico. Aunque creo que ahí se ve un poquito oscuro. Pero. Ya. Quedó. Nuevo. Quedó nuevecito. No tiene nadita. Nada. Ustedes vieron tal vez un poquito. Cuando yo lo llevé. Que tenía como muchas pelotitas así. Como muchas cositas así blancas. Quedó nuevecito. Miren. No tiene nada. Súper negrito. Y otra de las cosas que me estaba diciendo la señora. Que como que le daba un poquitico así como de cosa. Con el tema de los botones. ¿No? Que no se le fuera a perder el color. Y pues la verdad es que no. Todos los botoncitos quedaron bien doraditos. Y los de aquí también. Que me encanta. Pero como es negra. Y la tela esta. Se le pega todo. A esta tela se le pega todo. Entonces por eso fue que lo mandé. O sea. Lo llevé ahí a la lavandería. Para que ellos me lo laven bien. Profesionalmente. Y sobre todo. Que me le quitaran todas esas pelotitas blancas. Pero quedó nuevecito. Bueno. Ni le voy a abrir ese botón. Si no. Que lo voy a poner aquí donde va. Que aquí ya. Tenía el perchero listo. Esperando. Aquí está. Ahora sí. Me encanta. Me encanta. Y al otro día. Estuve bajando estos también. Que son unos abrigos largos. Tipo gabardina. Y es más bien lo que se suele entonces poner. Ahora. Que hay frío. Pero no hace frío así con nieve. Que te mueres. Ya para la nieve. Si tengo los otros abrigos. Que ya son esos. Son los más. Más gruesos. Más gordos. El pujavik. Y chuba. Entonces eso después. Cuando ya llegue ese tiempo bien fuerte de frío. Entonces los pongo para aquí. Y ya. Voy quitando. Por ejemplo. Este que tenía puesto hoy. Este otro también. Entonces pues. Los voy quitando. Y voy poniendo esos que son los necesarios. Para la temporada. El abriguito. Miren que bonito está. Bien chulo. Ya le quité todas las etiquetas. Absolutamente. Ahorita lo voy a lavar. Para que ya el lunes ella lo tenga listo. Para la guardería. Miren. Por dentro así. Todo lleno de pelitos. Bastante grueso. Y justo así. Era lo que estaba buscando. Un abriguito para. Que le cubra súper bien. Porque como ellos salen a jugar. En el patio. De la guardería. De igual manera. Con frío. Con nieve. Con todo. Porque es necesario que los niños también. Desde pequeños paseen. Incluso recién nacidos. Se recomienda mucho. Pasear bajo el clima. Que hay. Para que se vayan acostumbrando. Porque viven en un país frío. Entonces. Me gustó muchísimo. Y que esté bien abrigadita. Porque como les digo. Salen a jugar al patio. Y juegan un buen rato. Y calla a white calla. Y calla white calla. Y calla white. Y calla white. O honey, bunny. Chucan blue. Y calla white calla. Y calla white. ¡Gracias! 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 ¡Ay que rico! Dios mío Está todo el cambio de ropa Los glumercitos Y todas esas cosas Y el pijama también de la semana ¿Qué pasó? Entonces esto está limpio por lo que veo Esto también Porque yo siempre le... Mira todo está limpio Le pongo dos cambios de ropa Por si acaso Por si se ensucia La ropita que tiene puesta Con la que se va de la casa Y el lunes siempre Como les he dicho Se lo llevo en la mochilita Ya sea que la lleve yo o que la lleve el Nico Y le dejo los dos cambios de ropa en su taquilla Durante toda la semana Porque si se ensucia ya automáticamente La cambia Bota eso en la basura Y también le pongo blumercitos por si acaso Se le escapa algo Pero mira, toda esta semana Los tres blumercitos que le puse desde el lunes Limpios Y la ropita también, todo limpio Todo lo que le puse desde el lunes Ay, dame un pedacito Ay, entero Estas son súper ricas Está súper rico Pruébalo ¿No quieres? Dale un pedacito Porque es como cremita de leche Este tipo de confituras aquí en Rusia Son súper populares Y bien ricas Cremita de leche pura Y mis preciosos Por aquí ya estuvimos preparando la mesa El Nico estuvo haciendo los entrantes Ahora mismo y tico Abrió la puerta Que recibió ahí ahora nuestro amigo Y miren, aquí están los entrantes Eso es pan con ajo Estuvo haciendo huevitos Y por aquí Pepino tomate Que Amelia se ha comido ya todos los pepinos Así que voy a picar otro poquito más Y nada, estamos esperando que venga el plato fuerte Que Nico lo estuvo pidiendo Y vamos a estar compartiendo Tomando tequilita Bueno, él y yo Porque nuestro amigo no va a tomar Ya que anda conduciendo Rapidito me di una manito de gato Y más o menos me acomodé este pelo Porque en lo que estaba limpiando el baño De aquí abajo me cayó agua Y esto se puso en candela Pero bueno, más o menos ahí Me lo acomodé un poquito Ale ya está por aquí también Y pues nada, vamos a estar compartiendo Un rato por acá nosotros Nada especial Simplemente como que Compartirnos Compartir un ratico Ven para acá Amelia Ven, ven que hace frío ahí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven para que acarte, corre Nada, ya se van So te va a ir para acá, para acá Aquí ando con la princesa Y casi se me va el aire Porque la estaba cargando Ahí anda comiéndose una galletita Nada, la pasamos aquí un buen rato Ahora vamos a recoger toda esta mesa Y a fregar todo esto Miren por aquí tenemos un gnomo Ay, este fue uno de los que Estaba allí en la tienda de Zin Y como ya se viene Navidad Dije déjame agarrar uno Y en esa tienda las cosas Realmente estaban muy, muy, muy buenas De precios, súper económicas Así que dije déjame agarrar uno Y lo tengo por ahí Este, así que ya más adelante todavía Pero más adelante Cuando ya suba para acá Todas las cositas de Navidad El arbolito y todo eso Que bueno, como les digo Todavía falta Eso lo haremos tal vez A mediados o a finales de noviembre Vamos a ver qué tal Pero bueno Aquí tenemos algo adicional Me duelen las patitas Uy, ando subiendo aquí A sacar de la lavadora Las cositas que metí Que lo que metí fue Todos los pañitos Con los que estuve limpiando En el baño del primer piso Mi baño realmente No lo súper limpié Sino como que le di Una manito de gato Algo así rapidito Entonces Metí a lavar eso Ya las alfombras Ni las metí a lavar Les dije que las iba a lavar Pero no Ya Si eso lo hago el mañana Entonces voy a sacar Los pañitos Y también Creo que metí por aquí Ay, qué rico huele Aquí arriba Por el suavizante Y también Un aromatizante Que puse aquí Y las toallas de la cocina De la cocina No, del baño Las que quité Aquí está Todo sequito Listo para doblar Loco limpiecito Listo Para doblar Estas toallitas de acá Que son del baño De ahí abajo Y todos los pañitos De limpiar Todos estos Los estuve utilizando Creo que es rosadito Es rosadito Creo que es de mi baño Es rosadito Si no estoy equivocada Como les digo No súper que limpie Pero le pasé una manito Aunque sea ahí Al baño mío también Como ya yo no voy a bajar De nuevo para el primer piso Lo que voy a hacer es Dejarlo aquí Y ya mañana Yo lo bajo Porque realmente ahora Ya yo subí completa Yo no voy a bajar de nuevo Para el primer piso A nada A buscar nada Ahí está Todo limpiecito Dobladito Dejo la lavadora Abierta Un rato O sea Siempre la dejo abierta Para que Se refresque Ahí Me reflejo En el cristal Pero miren Como puse por aquí Esta cosita Que lo vi en sim Y pues lo compré Me gustó muchísimo El olor Y ahora que subí para acá Tenía la puerta del baño cerrada Y realmente Qué rico Qué rico huele Y dice que es como para ponerlo En un área de lavado Así que lo estuve poniendo ahí Esto ya yo lo tenía Así que lo puse más o menos acá así Y ese bucarito florero Siempre ha estado ahí Y le hace combinación con el baño Porque como tiene esa cintita azul Siento que combina un poquito Lo único que estaba pensando Tal vez más adelante Pues ponerle algo Ya sea alguna ramita de estas De flores secas Vamos a ver qué tal Pero bueno Por el momento Ahí está Así que yo aquí me despido Donde mismo comencé el vlog Así lo voy a despedir Usted mirando para allá Porque de verdad Encendí esta luz de repente Y ño Me dejó noquía Y se ve súper súper claro Pero bueno Les mando un besito bien grande Espero que les haya gustado muchísimo Este video Y nos estaremos viendo En un próximo vlog Ahora voy directito Para el baño Que me duelen las patitas Y voy directito también Para la cama Que desde aquí No sé si se puede ver Por ahí pueden ver Las patitas del Nico Así que muchos besitos a todos Y nos vemos en un próximo videito Mmm Y nos vemos en un próximo videoclipo Y nos vemos en un próximo videoclipo